hola, ¿cómo están? buen día, bienvenidos al blog más número 2 hoy es... ¿qué día es hoy? lunes, 2 días lunes, casi desayunando con una dona riquísima, dojana, plant base, una barra de cereal que me quedó de vuelta un tiramisú y un café que está ahí mirando el último capítulo de Love is Lined Argentina vamos a ver además momentos inéditos porque todo el mundo dice, ya lo vi todo bueno, primero, lamento si es el caso decepcionarlos por el hecho de que no tengo un calendario de aviento a mí sí me pone un poco triste esto, así que, nada, quizás alguien más le pone triste perdón por eso, si logro comprar alguna otra cosa para algunos de los días que faltan obviamente les aviso, pero por el momento estamos así como estamos nada, ya fue mi muestra de tela y estoy súper emocionada, contenta, la verdad que salió todo bien ayer no les conté mucho porque estaba muy cansada, sinceramente la verdad que estuve sin comer, o sea, comí como a las 3 de la tarde más o menos sí, y nada, me fui al teatro para que me maquillen y todo eso y ahí literalmente hasta las 1 de la mañana no comí, o sea, estuve todas esas horas sin comer solamente tomando agua y saqué la fuerza, la energía necesaria para hacer las cosas en la tela así que estoy súper contenta, si bien podría haberme llevado a una barrita, aunque sea o algo no lo hice porque no proyecté, pensé mal, no fui proactiva cosas que pasan a mejorar, como siempre, para el próximo año pero bueno, salió todo bien, la verdad que pasé un poco el ridículo haciendo algunas bailes algunas cosas de piso, pero bueno, esos eran extras para mí, no era realmente a lo que fui a lo que fui fue a hacer números en tela, que bueno, como les conté, tuve una principal y el otro fue improvisado, y gracias al cielo, salió bien todo, todo excelente lo único malo, o que salió así raro, fue en el número improvisado yo ya había calculado en mi mente qué podía hacer más o menos con el tiempo que me quedaba de la canción y estaba por hacer lo último, que era un escape, que me tiraba, algo simple, pero bueno me tiraba y quedaba con la canción, y me cortaron la música, y fue como, ah bueno y me bajé, porque nada, no voy a seguir haciendo algo sin música, quedó re ridícula aparte, o sea, en realidad miré a mi profe y me dijo como, bueno, ya está, y listo, bajé o sea, no me voy a quedar ahí, y está, yo nomás me hubiera gustado poder hacer algo más, que sería ese escape, con lo que quedaba de la canción porque estaba re linda la canción, pero bueno, todo pasa por algo, así que ya está, el año que viene tengo que coordinar más números, pero que no sean improvisados ponerle pilas para llegar a fin de año a TR, y hacer todo piola pero bueno, el resto salió todo muy lindo, así que estoy súper contenta, emocionada fueron mis amigos de sorpresa, esto les cuento ahora más tranquila, que estoy sola y les puedo contar mejor, porque realmente ayer no daba más o sea, hoy me levanté a las 2 de la tarde, no sé si lo dije, pero para que se den una idea del cansancio que tenía, y cuando me dijo mi novio la hora fue como, ¿qué? ¿son las 2 de la tarde? o sea, wow nada, o sea, yo sabía que iba a ir mi novio a verme y el día anterior a la noche, una amiga luz me dijo che, mañana es tu muestra, como que no sabía bien que era ese día dije, sí, ah, y me dijo, quiero ir a verte, yo dije, wow, en serio, wow, bueno, bien ahí le pasé el número y ella compró la entrada para ella y para la mamá, que quería ir también así que, bueno, yo sabía que ellos 3 me iban a ver, pero nadie más o sea, yo contaba con que estén ellos y después, nada, yo hice todos los números, todo, obviamente no veía al público veía así en general, pero apenitas, mientras estaba haciendo las cosas y te enfoca toda la luz en la cara, entonces no ves quienes están ahí hice todo sabiendo que ellos 3 estaban y al final, hubo una parte en la que todos entramos de la parte de atrás del público, íbamos caminando por los costados y subimos al escenario para hacer como el saludo final y pusieron fotos nuestras en la pantalla que yo no vi encima cuando estaba mi foto y fue la segunda foto que apareció y me pasaron videos y estaban gritando mi nombre no, solo más, después les pongo fragmentos para que vean ay, pero fue re lindo va, no sé si los voy a poner seguramente ya los puse en el video anterior si lo vieron, van a ver que ahí puse nada, fue re lindo bueno, cuando estaba caminando así del público para subir al escenario yo estaba mirando así porque sabía que mi novio iba a estar me imagino en realidad que iba a estar de ese lado porque yo sabía que estaba en la fila 7 pero no sabía de qué lado estaba porque nunca me mostró en el mapa pero yo dije, bueno, a ver si lo veo y estaba mirando así mientras caminaba y en una veo a un amigo mío, que es Rama y dije, ¿qué? o sea, what the fuck lo vi a él y lo vi a Pedro y los amigos míos y me saludaron yo tipo, me quedé, ¿qué? hice así como una cara y la vi a Luz también y la saludé a mi amiga y no vi a nadie más o sea, no lo vi a mi novio y subí y me quedé tipo, what the fuck ¿qué hacen ellos acá? o sea, me quedé re flasheada porque o sea, vieron todo lo que hice yo no sabía que estaban ellos y cuando subí al escenario que hice el saludo yo vi que también estaba Aye otra mía mía y fue como, ¿qué carajos? y después de mirar bien lo encontré a mi novio que estaba más adelante y bueno, la mamá de mi amiga a Luz me quedé como, wow o sea, la verdad que no me lo esperaba me re emocioné o sea, me dieron ganas de llorar pero no llegué a llorar porque soy una piedra y nada quedé muy flasheada posta o sea, no esperaba que me vayan a ver fue re linda porque tengo muchos sentimientos en contra de que me pongo a llorar ay, qué carajos ¿cómo puedo llorar? es que para mí es re no sé, me da cosa o sea, me re gusto que me vayan a ver pero como que me da cosa que gasten plata para ir a verme y yo haya estado quizás en un número solo o bueno, una y media como que digo, no vale la pena que me vayan a ver por eso y que hayan ido igual aún sabiendo esto nada, para mí es un montón así que re lindo tener amigos así y encima de esto después me enteré que lo corté a mi novio yo no lo podía creer o sea, como que él les habló en la semana para decirles si querían ir a verme y qué sé yo tipo recordándoles y bueno ellos fueron así que nada la verdad que re lindo y mi novio me esperó afuera bueno, en un momento le dije si me podía dar el celu porque yo se lo había dado a él antes de que arranque todo para que me grabe si podía porque si no después no tengo nada para subir y ahí me dio unas rosas que mi amiga grabó también cuando cuando me las dio y ahí fue re lindo porque el año pasado no me había dado rosas así mi mamá y bueno este año lo hizo así que re lindo tengo esto en el pie de papelitos que tiramos ayer qué carajo así que nada fue todo hermoso mis amigos también me trajeron golosinas así caramelos que bueno un detalle que me regaló una amiga que no pudo venir a mí que es una genia y Luz me regaló un choker también ahí van a ver que mostrar no la verdad que no esperaba nada de eso y fue súper lindo me dieron esta bolsita con golosinas todo apto vegano obviamente porque mis amigos son veganos re lindo así un montón de cositas y después Luz me hizo esto a mano un choker hermoso o sea re re lindo amo y bueno acá están las flores me tiré agua encima las rosas que me dio mi novio muy lindas bueno estas florcitas también se sumaron en el viaje y bueno después de eso nada yo estaba que me desmayaba porque no comí nada y bueno mis amigos que me fueron a ver o sea estaban ahí a las 8 y media tampoco comieron nada así que Rama que tiene un negocio que se llama Ohana Plant Base vayan a verlo que están dando el cuato está buenísimo ahí tiene todo apto vegano comida lo que sea lo encuentran en ese lugar así que vayan fuimos al local que obviamente estaba cerrado porque era retarde y se puso a cocinarnos nada un genio la verdad que un genio total porque yo realmente necesitaba comer y bueno obviamente que mis amigos también así que eso y ahí nos quedamos como hasta las 3 de la mañana y nada llegué a casa y me morí me desmayé mucho sueño nada más y ahí por eso me levanté hoy a las 2 de la tarde ahí se recorta por suerte ¿no? y hoy tuve sesión de psicóloga a las 4 o sea recién antes de grabar esto tuve la sesión de psicóloga y porque me cambié el día y bueno nada pude hablar ahí un par de cositas así que eso resumen de ayer que no les pude contar bien la hice un poquito larga y bueno voy a seguir grabando los blocos más aunque quizás no tengan tanto de navidad o nada no voy a intentar que tengan cosas de navidad pero no prometo nada pero sí voy a grabarles todos los días porque me encanta hacerlo y desafiarme a hacerlo a editar a estar con ustedes más cerca gracias al apoyo y obviamente no me bañé como ven me han sido teniendo brillitos de ayer que es esto el pelo todo me tengo que bañar ya me van a ver bañada pero pero bueno eso gente y nada si quieren ver los números vayan a ver a mi Instagram que ahí están subidos verticales acá también los voy a subir vertical pero bueno quizás es más lindo verlo el celo en vertical pero nada gracias por estar por el apoyo y todas las cosas lindas que me dicen siempre hay aclaración lo que me salió mal de piso el baile literalmente lo practiqué el día anterior y en realidad lo hicimos bien pero me adelanté a la canción una bronca o sea como que flashé que arrancaba antes y no arrancaba después y alto fail pero bueno sacando eso el resto bastante bien para haberlo practicado el día anterior bueno gente me bañé llegó el momento estoy limpia y acá me sequé el pelo casi todo como ven le faltan algunas partes pero bueno ven que mi pelo así cuando me lo seco queda prácticamente lacio es increíble me gusta lo que no me gusta voy a tenerlo cortagiado pero bueno como queda en sí así lacio la copa me tengo bastante largo vieron o sea como que yo ya lo doy por hecho como lo tengo pero cuando me pongo a pensar digo me crecía bastante a mantenerlo gente que paciencia bueno ahora voy a irme en el dar hice dos licuados una para mi novio y otra para mi y después una de estas tabas con un hummus que hice como hace dos días creo y ya me había olvidado que lo había hecho así que hay que comerlo y nada vamos a mirar el último capítulo de Love is Blind de Argentina que al final no lo terminamos de ver antes porque bueno tenía que editar y hacer otras cosas y nada después veremos que cenamos a luego de tranqui muchas gracias por mirar nos vemos mañana que cenamos voy a mandar aquí Guess ya voy a mandar